Club Penguin, este gran juego de pingüinos que nos demuestra que el comunismo funciona Este gran juego de pingüinos que nos dio horas y horas de diversión, una gran parte de las personas que están viendo este vídeo recordará perfectamente este juego. ¿Quién no recuerda los minijuegos como el karyutsu o los tan queridos Puffles? Todos amamos eso, pero se preguntarán ¿Por qué estás hablando de esto si el juego ya cerró? Pues precisamente hablaremos de esto, de las razones del porqué disney mató a Club Penguin, pero dije hablaremos, porque el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que Balford... ¡Hola! Soy Balford, estoy secuestrado y tengo miedo, no sé cómo salir de aquí, pero siguiendo con este guión, ¡comencemos! Club Penguin es un juego que salió al público en 2005, empezando como todo juego con pocos jugadores y muy poca popularidad. Iban pasando los años hasta que en 2007 el juego alcanzó la masiva cantidad de 12 millones de cuentas en el juego. Se preguntarán ¿Cómo es que este juego se volvió tan popular? Pues verán, esto se debía a muchos factores. En general la estética del juego era bastante amigable, tú lo veías y decías no mames quiero esa madre. En general el juego tenía una aura fachera bastante interesante. Aparte esto tenía minijuegos muy divertidos y algo muy importante, la personalización en general. La personalización del juego era algo muy chido la verdad, podías ponerle Gucci, Luis Vuitton a tu pingüino si así lo deseabas. O bueno, no todos podían hacer eso. ¿Pero por qué? Porque se necesitaba de una membresía. En general el juego te dejaba comprar cosas si no tenías la membresía. Pero no te vas a ver tan fachero. Si querías tener spuffles exclusivos, ropa, personalizar tu igloo, etc, etc. Y ustedes dirán ¿Por qué porongas nos estás explicando esto? Simplemente para que les duela más lo que hicieron con el juego. Como dijimos anteriormente el juego explotó en el año 2007, año en el cual Disney vio el negocio y las ganancias que podía hacer con este juego. Y sin duda fue un error muy grande. Disney compró este juego por 350 millones de dólares. Muy poquito venga lo que todos tenemos en el banco. Disney en un inicio estaba haciendo las cosas bien. Cambió un poco el estilo del juego haciéndolo más agradable, agregando eventos y algo muy interesante. Agregando sus licencias adquiridas como ropa y disfraces para el juego. Unos ejemplos de estas licencias eran Star Wars, Marvel, Frozen, etc, etc. A todo el mundo le estaba gustando estos añadidos. Sin duda era algo interesante. Pero poco a poco todo se fue a la basura. Disney al pasar del tiempo iba repitiendo los mismos eventos año tras año, sin ninguna novedad. Y esto obviamente cansó a muchos usuarios. Causando que se retiraran del juego. Cosa que obviamente no le agradó al ratón, porque eran pérdidas muy grandes para la compañía. El juego ya no se sentía igual. Simplemente ya no era lo mismo. Hasta que en el año 2017 Disney anunció que Club Penguin cerraría para siempre. Obviamente la comunidad se puso triste porque venga. Sinceramente Club Penguin era un muy buen juego. Pero Disney, obviamente como es una compañía no avariciosa, decidió seguir invirtiendo y complaciendo a todos los jugadores. Dándole un final feliz a la historia. No, obviamente no. Le valió madre y lo cerró. Pero bueno, ya se acabó el video. Bye. No, o sea, no. Pero si Disney sí cerró Club Penguin. Pero descaradamente unos años después nos dijo, chinga tu madre nuestras jetas sacando el juego que ganó un Nobel Club Penguin Island. ¿Qué tenía de especial este juego? Pues literalmente nada. Solo tenía nombre Club Penguin. De ahí en fuera nada relacionado. ¿Por qué? ¿Recuerdan la membresía del juego anterior? Pues seguí aquí, pero mil veces más descarada. Literalmente no podías desbloquear nada. Si no eras socio, encima de eso tenías que subir de nivel. ¿Quién sabe cómo chingados para poder seguir desbloqueando cosas? Algo sumamente asqueroso y sin sentido. Encima el juego ni siquiera estaba en el formato anterior. Estaba en un horrible 3D. No sé a quién se le hizo buena idea a esta porquería. Y en un tiempo después Disney cerró Club Penguin Island, acabando definitivamente con el juego. Club Penguin sin duda marcó nuestra generación. ¿Quién no extraña jugar con sus amigos de este juego? Pedra tus puzzles y hacer muchas otras cosas. Sin duda te recordaremos Club Penguin. Descansa en Pussy. Bueno banda, gracias por ver el video. El día de hoy me ayudó Badford para narrar este video y él me va a estar ayudando con las miniaturas y otras cosas del canal. El link de su canal está en la descripción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!